¿Cómo están mis amigos? Bienvenidos a otro video más de Los Martínez, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro al millón y medio Buenas noches amigos, buenas noches, este video que voy a hacer ver a continuación aquí en Los Martínez La verdad pues les voy a platicar algo sobre aquí el estado donde yo vivo Donde tienen su linda casa, su pequeña casa, su humilde casa Para mucha gente yo creo que a lo mejor espero que me vean muchos lugares de aquí de Estados Unidos Y pues yo nomás quiero platicarles esto amigos, quiero platicarles sobre Aquí en el pueblo, aquí en la ciudad donde nosotros vivimos la verdad hay muchas, muchas oportunidades Muchas oportunidades de trabajo amigos Acá puedes encontrar trabajo en restaurantes, en el campo, en la yarda De todo, todo tipo de trabajo hay acá amigos Si usted es una gente que anda buscando un trabajo y quiere moverse de pueblo Por acá puede ser muy bueno, muy bueno, ¿cómo se llama? Bueno, si usted acá viene a este sur Carolina La verdad se lo recomiendo, acá la gente es bien amable, viene la gente de acá bien No son, ¿cómo les diré? Aquí toda la gente saluda Y le digo, aquí hay muchas oportunidades de trabajo, muchas oportunidades Si andan buscando en la, ahí está de carpintería En el campo, la gente que le gusta de campo, acá hay de campo amigos La gente que le gusta trabajar en restaurante, ahí de restaurante La gente que le gusta trabajar en compañías, también hay de compañías Hay hasta de limpieza de casas, hay compañías que contratan para limpiar casas Compañías que contratan para limpiar hoteles Para toda esa gente que le gusta todo eso de trabajo Acá hay muchas oportunidades, la verdad se lo recomiendo Para toda esa gente que busca trabajo Si a ustedes les gustan este tipo de videos que voy a subir A lo mejor al rato, en otro video subimos Para la gente que pregunta cuánto se da una renta acá Luego hacemos otro video, pero comenten aquí Si a ustedes les gusta todo este tipo de videos Me están subiendo todo este tipo de videos Como les digo, acá hay demasiado trabajo Para la gente que anda buscando un trabajo Otra vez una oportunidad de moverse de pueblo, de ciudad Acá, se lo recomendamos amigos Y si les gustaría un video de cuánto sale una renta aquí Una trailer, un apartamento, una casa Comenten aquí, vamos a estar platicando todos sobre estos videos Y vamos a estar subiendo aquí videos diferentes amigos Pero ahorita este video se trata de muchos Recomendarles que hay mucho trabajo por acá Gracias a Dios, hay mucho trabajo por acá Para toda esa gente que anda buscando trabajo amigos Y pues hasta aquí les voy a dejar este video amigos Va a ser videos cortos que voy a estar subiendo Y si eres nuevo en este canal Te invito a que te suscribas al canal amigos Segúrate al canal, denle like Comenten y activa la campanita Y vamos a estar subiendo videos diferentes Para otro video a lo mejor vamos a hacer un video Cuanto sale una renta acá Y después vamos a estar subiendo videos diferentes Pues cuídense mucho amigos, muchas gracias por muchas bendiciones Que se la pasen muy bonito Feliz jueves, feliz noches Y nos vemos en otro video más De Mari y César Perdón, perdón, perdón Para no se crean, se crean es Los Martínez Los Martínez Y una disculpa Los Martínez Para otro video a lo mejor vamos a hacer También de carros Cuanto cuesta un carro Aseguranza para los carros Vamos a subir diferente Cuídense mucho Bendiciones en otro video más Los Martínez Los Martínez